Estimados participantes, bienvenidos al módulo 2 del curso de costos y presupuestos del diplomado de gestión administrativa. En el módulo número 2 revisaremos el costo-volumen-utilidad, el cual nos permitirá poder tener un conocimiento integral de estos conceptos a fin de poderlos utilizar en la gestión financiera de las empresas. Este módulo para mejor entendimiento lo hemos dividido en cuatro temas. En el primer tema llevaremos los fundamentos del costo-volumen-utilidad, los componentes que tiene este y el impacto que pueda tener en la rentabilidad de los productos. En el punto número 2 vamos a revisar el punto de equilibrio, metodologías para poder lograr identificar el punto de equilibrio y poder tener algunos tips relacionados a la determinación del punto de equilibrio en los procesos de producción. En el punto número 3 vamos a revisar la utilidad neta, componentes que impactan dentro de la utilidad de los productos, así como estimar los procesos de rentabilidad para mejorar los indicadores económicos de las compañías. En el punto número 4, en el tema número 4, planeamiento de costos, vamos a analizar los costos que intervienen dentro de los procesos de producción de las compañías, así como poder determinar el interés que puedan tener las compañías para poder determinar de un enfoque más directo los costos dentro de sus procesos de gestión administrativa y financiera. ¡Gracias!